Nunca más pagarás caro por un cappuccino. Aprendí a hacer en casa el mejor cappuccino. Comienza añadiendo 400 gramos de leche en polvo en una batidora de mano. Si no la tienes en casa, puedes hacer esta receta en una licuadora. Y funcionará igual de bien. Luego, añade 2 tazas de té de 240 mililitros, cada una de chocolate en polvo, 50% cacao. Ahora, añade 100 gramos de café soluble. Estoy utilizando café extra fuerte, pero si prefieres un sabor más suave, usa un poco menos. Después de hacer esto, añade una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharadita de canela en polvo. Pero la canela es opcional, si no te gusta, no necesitas añadirla. Ahora bate todo muy bien, hasta que quede homogéneo. Lo ideal es que todos los polvos se mezclen bien y formen una sola cosa. Así que bate muy bien. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Finalmente, guárdalo en un recipiente con tapa. Si tu recipiente tiene una tapa hermética, será mejor para conservar el sabor de la receta. ¿Ya tienes nuestra app, Aquella Receta? Ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store, busca Aquella Receta y descárgala. Ahora, para servir, en una taza añade 3 cucharaditas del polvo para cappuccino, 100 mililitros de leche bien caliente y mezcla muy bien hasta que el polvo se disuelva por completo. Si prefieres que quede un poco más dulce, puedes endulzarlo con azúcar o edulcorantes. Y si prefieres un sabor más suave, puedes sustituir la leche por agua bien caliente. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. Nunca más.